El presidente de la COFEPRIS, Miquel Arriola, señaló que el gobierno federal en tan solo 14 meses ha incautado cerca de 70 millones de cigarros ilegales, una cantidad récord, vamos a escucharlo. La semana pasada, en conjunto con la Procuraduría General de la República, fuimos capaces de duplicar el aseguramiento de tabaco que se registró durante todo el año pasado, que fue un año récord también. ¿Se venden en sus países de origen o son producidos exclusivamente para traficar con ellos? Son producidos exclusivamente para traficar con ellos. ¿Cómo sucedió? La estrategia del gobierno federal se está basando en localizar en las aduanas todos aquellos cargamentos de cigarros que tengan una procedencia durosa, se procede a revisar el etiquetado y se procede a asegurar los cigarros. Te quiero decir simplemente que el gobierno federal solamente en 14 meses ha incautado cerca de 70 millones de cigarros y esto es muy relevante porque en el año 2010 solamente se habían incautado 40 mil cigarros. Entonces, esta estrategia de buscar cigarros en punto de entrada al país ha sido muy exitosa.